Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia. Un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos. Con Pío Moa. Pues ya volvemos a estar en Radio Ya, volvemos a estar en ni más ni menos una hora con la historia. Y como siempre con Don Pío Moa. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de meternos en materia, si le parece, vamos a hacer referencia al blog, al editorial, a lo que hoy nos trae a este micrófono. Sí, bueno, realmente lo que está ahora en cuestión es lo de USA. No sabemos todavía cómo va a terminar, pero sabemos ya lo que supone. Y lo que supone es la crisis de la democracia. Todo indica que ha habido fraudes, pero... Y porque para los llamados demócratas, echar a Trump es absolutamente prioritario y a cualquier precio. Lo han demostrado con sus continuas campañas de demagogia radicalmente histérica y violenta. Y los indicios de fraude, pues, son fuertes. Pero hay, aparte de todo lo que está ocurriendo y aparte de las repercusiones que pueda tener aquí, pues hay otros dos aspectos alarmantes. El primero es la práctica unanimidad con la que la triple M, la triple mierda, los medios de manipulación de masas, se ha puesto del lado de Biden contra Trump. Esto es algo extraordinario, por dos razones. Porque esos medios son el principal instrumento de formación de opinión pública y porque al tomar partido de ese modo actúan prácticamente como un sistema soviético. Como se ha llegado a esa extraña, alarmante y podrida situación, es algo que merecería un buen estudio político y sociológico. Una democracia no puede funcionar con tal monopolio ideológico, el monopolio de los medios de formación de opinión. Y exactamente ocurre en España con respecto a Vox. Un tercer aspecto muy conectado con el primero es precisamente el tono fanático y violento del movimiento anti-Trump. Que vuelve la convivencia en paz y en libertad sumamente azarosa en USA, como pasó aquí cuando la República. Y ocurre ahora de otro modo con la delincuencia del gobierno del doctor. Lo verdaderamente preocupante, no solo para USA, sino también para Europa, es la crisis de fondo que ello supone y que afecta al propio sistema democrático. Porque la Unión Europea y por supuesto España, supongo que no tanto Polonia y Hungría, han adoptado una posición pro Biden con todo su gigantesco aparato de la triple M. Si algo conviene a España es apartarse de ese lo de azar, lógicamente. Y hay que decir más, y es que lo que significa esto, conviene prestar atención al detalle. Cuando la casi totalidad de la triple M en USA se opone a Trump, demuestra estar directamente en contra de una masa de muchos millones de euseños que han encontrado su voz en Trump. Y que serían muchos más sin el esfuerzo manipulador de esos medios. Esto es un fenómeno verdaderamente extraño. O sea, cómo la democracia puede transformarse en su contrario. Esto ya lo previó Tocqueville, ¿no? El, en fin, el... Sí, sí. El intelectual liberal, ¿no? Sí, sí. El mismo fenómeno se ha dado en España. A menudo dicen que nuestros políticos reflejan a la sociedad y eso no es cierto, es falso. Son políticos contra la sociedad, igual que la triple M. El aspecto parcial más chocante lo tenemos en Vascongadas y Cataluña. Allí los políticos, empezando por el PP, han dejado sin voz ni representación a una masa de ciudadanos que se han visto acosados, incluso asesinados y privados de libertades políticas. Ese proceso se ha producido de manera más disimulada en todo el país. Hoy tenemos un gobierno de estafadores que ataca directamente la integridad nacional, las libertades políticas, la salud y la economía de los españoles. Hablando de la salud y la economía, ha convertido a España en el país con más muertos y más descenso económico del mundo, ¿eh? Bueno, ese gobierno no ha salido de la nada, ni ha salido propiamente de la sociedad. Ha salido de 40 años de socavamiento progresivo, por los políticos y por la triple M, de la identidad y unidad nacional, de la soberanía de España y de las libertades, mediante una falsificación de la historia y del propio concepto de democracia, convirtiendo en ilegítima la violencia del Estado, que se supone que es la violencia legítima. Estos no son los intereses ni los gustos de la sociedad, sino de una oligarquía contraria a ella y que manipula gran parte de la sociedad. El proceso empezó cuando la UCD y luego el PP pretendieron no saber nada del franquismo, olvidarlo, como si no hubiera existido, como si la historia no existiera, dejando el terreno libre a la demagogia antifranquista más sucia. Se presentaba antifranquismo igual a la democracia, cuando era exactamente lo contrario. Y se aceleró cuando el PP, con Aznar, pasó a sumarse a esa demagogia en 2002. Lo que vino después no fue sino la consecuencia. Y tenemos y hemos llegado a un punto crítico en que o son expulsados del poder y terminan en la cárcel o convierten en una cárcel al país estos delincuentes que tenemos en el gobierno. Las denuncias ya están de sobra. Es necesario un documento que recoja la situación y plantee una acción para romper decisivamente esta deriva. Esto es necesario desde el punto de vista político. Yo creo que Vox está haciéndolo en líneas generales bastante bien y es una alternativa, pero probablemente sean necesarias planteamientos más drásticos, porque no podemos tolerar que una panda de sinvergüenzas nos esté privando de nuestra libertad y esté amenazando a la unidad de España y esté haciendo todas las fechorías que hacen una tras otra. Bueno, hay otro aspecto que, dentro de lo que estamos hablando, que es la batalla cultural que nunca se dio. Que nunca se dio. Nunca se dio, vamos, claro, lógicamente así se pierde, claro. Bueno, la verdad es que se viene hablando de ello por gente, pero pasa como con la regeneración democrática, que se hablaba cuando Aznar llegó al poder, precisamente. Recuérdese después del desastre de la corrupción del PSOE. Llegó al poder con la regeneración democrática. Inmediatamente se olvidó. Bueno, yo llevo en la batalla cultural 20 años, casi en solitario. Hay otras personas que luchan políticamente contra toda la basura que sufrimos, pero le prestan muy poca atención al terreno de las ideas y de la historia. O sea, es muy necesario esta lucha política, pero hay también una lucha cultural detrás, que es necesario abordarla a fondo. Y la verdad es que, aunque yo me he empeñado en esto, no en solitario, pero casi, esa es la verdad, pues sería necesario que, precisamente, mis lectores y oyentes se lo tomaran a pecho, por así decir. De modo que, a partir del lunes, voy a emprender en el blog, Más España y Más Democracia, voy a emprender una serie de campañas, empezando por una sobre Prieto, Largo Caballero y Negrín, para ilustrar a la gente sobre lo que estos caballeros han significado y por qué les apoya, precisamente, la pandilla que hoy gobierna el país. Esto es muy importante que la gente se lo tome, porque muchos dirán, bueno, eso ya lo sé. Bueno, pero no importa que usted lo sepa, lo que importa es que usted lo haga saber a otros. Porque si no luchamos contra la triple M, pues estamos perdidos. Así que digo a nuestros oyentes que sería bueno que vieran el blog, visitaran el blog, porque todos los días, durante diez días o así, voy a estar dando pequeñas informaciones que se pueden reproducir en Twitter, en Facebook, en las redes, por WhatsApp, en fin. Hay mil modos de hacerlo y, además, que requieren poco tiempo y ningún gasto. Así que si los miles de nuestros oyentes se ponen a ello, es indudable que esto tendrá un efecto. Un efecto. Pero si no, lo único que nos va a quedar es quejarnos. Fíjate lo que hacen, hay que ver, y es increíble. ¿Cómo han llegado? Es una vergüenza. Todas esas idioteses, ¿no?, que se dicen y se repiten. No, hombre, no, hay que hacer algo. Luego, también quería hablar de, ¿cómo se llama esto? Ah, del libro próximo sobre la república. Que entra dentro de la batalla cultural, precisamente. El otro día estuve en El Gato al Agua, hablando sobre el homenaje a Azaña, que han hecho los sinvergüenzas del Parlamento. Del Parlamento. Este Tobox, esto hay que señalarlo, menos mal. Pero lo ha hecho el PP y tal. Bueno, Azaña fue un personaje nefasto y uno de los principales causantes de la guerra. Le llamaban también la encarnación de la república, lo cual ya indica la clase de república que fue. Y, precisamente, aquí, además, hay dos cosas que yo señalaba, entonces, en El Gato al Agua, ¿no? Dice, por una parte, la mayor parte de los diputados no tienen ni idea de historia. Esto es una realidad, ¿no? Pero algunos sí la tienen y son los que han propuesto ese homenaje. Y lo han homenajeado, precisamente, por saber que Azaña fue uno de los causantes de la guerra civil. Porque ellos están en una línea muy parecida. Azaña, en fin, hemos hablado en este blog, perdón, en este programa, más veces de él. Y en mis libros se puede ver, ¿no? Fue un personaje nefasto. Un personaje que ya nació diciendo que no iba a predicar la moderación. Y decía, además, si me hablan del caos social me río. Pero usted está loco. No. Usted está loco. O sea, bueno, pues este loco, que además era lo bastante lúcido para ver lo que había en aquel régimen y que decía de sus propios republicanos que solo eran capaces de una política de amigachos, de incompetente, tabernaria, o sea, de codicia y botín sin ninguna idea alta. Es así como los caracteriza. Pero no, los caracteriza mil veces. Y digo, tengo yo que aguantarme con las ruinas intenciones y todas... En fin, constantemente le está tratando de los quinarios, de botarates, etcétera, ¿no? Y lo eran. Pero el hombre estaba tan loco a su vez, estaba tan loco a su vez, que decía que la república iba a funcionar con la inteligencia republicana, le llamaba así inteligencia republicana, que luego la pone como hemos visto, dirigiendo a los gruesos batallones populares, es decir, a los sindicatos y a los partidos de izquierda, sobre todo el PSOE. Bueno, vamos a ver. Ni estos partidos y gruesos batallones populares estaban dispuestos a dejarse dirigir por la inteligencia republicana, ni la inteligencia republicana existía en absoluto. El único inteligente, a su manera, era Azaña, ¿no? Porque además veía lo que eran los demás, pero no veía lo que él mismo estaba haciendo, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué le homenajean a Azaña? Uno podía preguntar, ¿homenajean a Azaña a pesar de esto? No, no, lo homenajean por eso. Por eso, precisamente. Ellos se identifican con toda esa basura. Y ahora, dentro de unos días, creo que para el 18, pues saldrá a las librerías mi libro sobre la república. Es un libro en el que me he dedicado, sobre todo, a ir desarrollando, viendo el desarrollo de los hechos, la lógica de ese desarrollo, porque todo tiene una lógica, a pesar de que parece muchas veces absurdo, ¿no? Y, por otra parte, los juicios e ideas de los protagonistas. Aquí la república, para empezar, no terminó en el 39, como se dice. Es un absurdo total, que ya revela la... Y que, además, lo dice la derecha también, lo dicen todos, ¿no? Casi todo el mundo, ¿no? No todo el mundo, ¿no? Stanley Payne ha escrito sobre la república de 1931 al 36, porque ese es el tiempo que dura. El 36 son las elecciones del Frente Popular, elecciones fraudulentas, destrucción de la legalidad republicana y régimen de terror del Frente Popular. Eso es lo que... Ya no es la república. Ahora, la república en sí misma fue un caos. Bueno, pues, en eso, yo, en este libro, voy exponiendo, además, los juicios de los líderes republicanos. Porque estos historiadores de pacotilla, de la memoria histórica, ¿no? Estos historiadores que no valen nada, pues los hechos los envuelven en una especie de telarañas, de ideas falsas, en lugar de atender a lo que decían los protagonistas, los protagonistas se convierten en ellos mismos. Los protagonistas resulta que son los historiadores, que te cuentan lo que debió ser y lo que... En fin, estas cosas infantiles, pero que es el nivel de la historiografía actual en España, de la inmensa mayoría. De la inmensa mayoría. Pero de la inmensa mayoría. Pasa como con la triple M. Hay algunos medios que luchan contra eso, pero vamos, en condiciones muy difíciles. Bueno, pues, en el libro lo que trato es eso, de que se vea claramente cómo fue la evolución, cómo unas cosas llevaban a otras, y qué pensaban los propios dirigentes y protagonistas de la república. Que son, empezando por Azaña, pero no solo él, Alcalá Zamora, Lerrús, etcétera, son los que más claramente expresan el tipo de personajes, de personajillos, de politicastros que había allí y que llevaron al país al desastre. Lo expresan ellos con una claridad abrumadora. Bueno, pues, el libro va a ser eso. Y me espero que... Claro, estamos en unas condiciones muy difíciles por el virus y todo eso, y la situación económica que han llevado esta gente. Pero es un libro nuevo, aunque parece mentira que pueda haber a estas alturas un libro nuevo, sobre la república. O sea, ya, hombre, en parte es un resumen de lo que ya escribí en la trilogía sobre la república y la guerra, hace ya muchos años, pero es más que eso. Es un nuevo enfoque. Y ya digo, se basa en la realidad, que es en lo que no se basa casi nada de lo que se ha escrito sobre ello. Bueno, pues, esto es más o menos lo que quería decir a nuestros oyentes. Y, o sea, por una parte la campaña de que hablo, la importancia de la batalla cultural, y por otra parte el libro este, que es importante por una razón muy sencilla, porque aquella democracia pretenden hacerla el modelo de lo que ellos quieren hacer ahora. Que eso es lo auténticamente grave. Claro, ahí está la cuestión. Usted puede pensar lo que quiera de la república, pero si nos lo propone como un modelo para lo que intentan hacer ahora, pues estamos apañados, porque de aquello salió la guerra civil. Sí, sí. Pues es importante y que veamos como aquellos que nos venden democracia y libertad son precisamente los que más la están socavando, ¿no? Sí, sí, sí. Son sus peores enemigos. Son los que están llevando al país al desastre, y es necesario pararlos ya. Es necesario que una... En fin, yo veo en Vox que hay una voluntad de pararlos y de impedirles ir adelante. Pero, claro, vemos también como todos los demás están en contra. Están en contra. O sea, como la triple M, están todos en contra. Todos en contra. Bueno, hoy seguimos hablando... Nos hemos alentado ya en los años 40 en España, ¿no? Sí, sí. Vamos, hemos estado viendo en sesiones anteriores como de dónde vino el hambre que hubo, que vino sobre todo del Frente Popular, del que dejó media España completamente desarticulada económicamente, y luego vino de la propia Guerra Mundial, porque sobre todo Inglaterra nos obsequió con un semiboicot que tenía la economía a medio gas, ¿no? Hemos visto como lo que llaman la represión de posguerra, pues en realidad no fue justicia. Fue justicia contra unos criminales, a menudo muy sádicos, tremendo, una cosa tremenda, y fue eso. Y es que el otro día vi en un vídeo a Ortega Smith contestando a unos sinvergüenzas, que él contestaba relativamente bien, bastante bien, pero claro, le faltaban a veces datos, ¿no? Que hablaba de un tío que hablaba de 50.000 asesinados después de la Guerra Civil y tal, ¿no? No, no. Hoy sabemos que fueron aproximadamente 14.000 y que además fueron por crímenes tremendos. Fueron ejecutados, nunca asesinados. Ejecutados por demócratas. Claro. Que es lo que pretende esta gente, ¿no? Es la mentira permanente. Y hemos visto en la sesión anterior cómo para Franco la prioridad absoluta era reconstruir el país. Porque por la Guerra Civil y por las consecuencias de la Guerra Mundial estaba en una situación muy, muy precaria. Y además él aspiraba a hacer de España una gran potencia, claro. Entonces, eso iba a llevar tiempo y tener muchísimas dificultades. Bueno, la política entonces empezó a girar en torno a la Guerra Europea, ¿no? La guerra que empezó por Polonia que ya hemos visto que Franco se opuso por completo a ello, ¿no? Ya que se ampliase luego. Y luego porque él además temía que la guerra civil, perdón, la guerra en Europa iba a derivar en beneficio de Stalin, obviamente, ¿no? Bueno, pues, claro, evidentemente el franquismo prefería a las potencias del eje cuando derrotaron muy rápidamente a los ejércitos inglés y francés, ¿no? Pues se prefería a las potencias del eje porque con Alemania no teníamos ningún problema de tipo histórico, de tipo... del tipo que fuera, ¿no? Y mientras que con Inglaterra y Francia sí habíamos tenido problemas. Además, Alemania había ayudado para la derrota de los comunistas en España. Bueno, por otra parte, a Franco le disgustaban las apetencias italianas sobre el Magreb porque Italia también tenía ciertas aspiraciones a quedarse con el imperio francés en el norte de África y, por otra parte, no deseaba satelizarse al Tercer Reich, a Alemania, ¿no? Al régimen alemán. Sí, al régimen alemán. Bueno, Madrid prefería negociar amistosamente con Vichy, o sea, con la Francia derrotada, pero que seguía teniendo una parte independiente, negociar en torno a Marruecos porque no quería que lo ocuparan los ingleses o de gol, ni tampoco los italianos o los alemanes, claro. Y, por otra parte, los ingleses preferían la neutralidad de España y la neutralidad del protectorado francés porque, de otro modo, se exponía a que fuera ocupado por Alemania. Me refiero, estoy hablando del norte de África, del Magreb. Bueno, en cambio, digamos que a finales de junio, estamos hablando de 1940, pues el almirante Canaris venía a España y habló con generales, con Beckveder y Vigón, que era... Beckveder era el ministro, entonces, de Asuntos Exteriores, ¿no? Sí, sí. Y la situación que les expuso seguro que no le habría gustado escucharla a Hitler. El informe a Franco, de Beckveder a Franco, que Franco subrayó alguno de sus párrafos, no puede expresar mejor ciertas realidades bajo la documentación oficial. Dice, Canaris dice que la isla, Gran Bretaña, puede resistir y aunque se la pueda dañar con la aviación, no cree fácil un desembarco. Es la única personalidad alemana que no manifiesta un optimismo exagerado. Cree que debemos seguir siendo neutrales y no hacer nada por extender el conflicto. Ese es el interés de Alemania, hasta el punto de que no les ha agradado la entrada de Italia en la guerra. Es decir, a Alemania no le agradó, efectivamente fue un peso pesado para los alemanes, ¿no? Sí, sí. Una carga al final. Sí, una carga, ¿no? Le hicimos presente a Canaris los esfuerzos que hace Italia por irnos metiendo en beligerancia. Se le relató el caso italiano reciente de pretender hacer un bombardeo de Gibraltar y nuestra actitud negativa. Canaris quedó conforme. Entonces, dice, Canaris ya sabe, sabe ya nuestra oferta a Berlín de pasar poco a poco a la no beligerancia previas condiciones que tú ordenaste. Esto lo pone como interrogaciones Franco, ¿no? Esto es el informe a Franco, ¿eh? O sea, qué decir, condiciones de preparar opinión y recibir material. Franco al margen. Ojo. Quedó en hablar con Bigón para hacer un tanteo de lo que se necesita. Bigón hizo observar que ahora lo necesita todo Alemania para el acto decisivo y que una intervención prematura nuestra debilitaría a Alemania, ya que tendría forzosamente que darnos muchos elementos. Esto es cuando los alemanes parecían estar empeñados en la invasión de Inglaterra. Bueno, algo de esto había porque poco después el 5 de julio Johannes Berkhardt que fue el creador de la empresa Gismarobach que había cubierto las ayudas alemanas al bando franquista y las contraprestaciones españolas en materias primas pues se quejaba en carta a Franco. Desde el comienzo de la gran guerra en que contra las fuerzas de los aliados se encuentra empeñada Alemania en la lucha por su existencia no hemos recibido del Estado español pago alguno que pudiera ser utilizado para la adquisición de materias primas con destino a Alemania. En mutuos acuerdos se aplazó para fechas posteriores la liquidación de los grandes gastos de guerra no obstante la enorme escasez de materias primas que sufre Alemania. Los créditos concertados por mediación de gisma limitada y para los que se convinieron condiciones fijas para su amortización han sido ignorados. Es un hecho innegable que Alemania durante su gran lucha no ha obtenido nada de los créditos emanados del apoyo prestado en su tiempo a España sino al contrario. La situación se hace todavía más embarazosa por el hecho de que por el terreno militar económico se han planteado ya nuevas demandas de materiales procedentes de Alemania. España estaba pidiendo más materiales. Verdaderamente reconocido y agradecido he de estar a los señores generales Bigón y al coronel Galarza designados por UBE o sea por Franco por su intervención decidida y la gran comprensión de nuestra difícil situación tanto más de sentir que en la práctica no se haya logrado satisfacción alguna a nuestros deseos justamente basados en compromisos formales. O sea desde el punto de vista alemán Franco no sólo no pagaba su deuda sino que pedía más y más a cambio de casi nada. Hay que tener esto en cuenta también la situación o sea Alemania en fin las materias primas que necesitaba en gran parte le venían de Rusia claro. Bueno pues el 24 de julio unos días después de la llegada de Canaris venía veía a la luz un protocolo adicional al tratado hispano portugués desde el principio Franco trató de entenderse con Salazar para asegurar la neutralidad mutua de los dos vamos no mutua reafirmaba la validez del pacto este protocolo dice cualesquiera sean los tratados convenios u obligaciones que tengan con terceros estados las partes contratantes o sea España y Portugal y anunciaba la mutua ayuda ante hechos que por su naturaleza puedan comprometer la inviolabilidad de los respectivos territorios metropolitanos o constituir un peligro para la seguridad e independencia de las dos partes esto está escrito en una clara alusión a rumores de una invasión inglesa de Portugal y alemana de España lógicamente Javier Bermejillo que era el diplomático encargado de contactos con el duque de Windsor pues informaba desde Lisboa los judíos especialmente la familia Rothschild con quien tuve que cenar no hace más que fomentar esa alarma la alarma de que Alemania iba a invadir España y hablar mal de España sin darse cuenta de que su precipitada huida de Francia se le dio asilo en nuestro país en fin por eso estamos hablando de julio vamos a hablar hoy de aquellos meses que terminaron en Endaya y de cómo estaban las cosas yendo y viniendo y sobre la base de que Franco trataba ante todo pues de no entrar en guerra como demuestra en su pacto con Portugal y por otra parte de exigir demasiado a Alemania precisamente sabiendo que Alemania no podía concederle por aquellos días también estamos hablando de julio de finales de julio pues el general von Richthofen que fue el antiguo jefe de la legión Cóndor pues llegaba enviado por Hitler para tratar de Gibraltar con Vigón porque eran amigos desde el tiempo de la guerra civil ¿no? Franco le dijo Vigón tenía interés en el plan de tomar Gibraltar pero recelaba de entrar en guerra Richthofen trasladó a Hitler su impresión que provocó la ira de Hitler al parecer llamó a Franco judío y un insulto muy fuerte en su jerga así que Franco tenía que sopesar los pros y contras la toma de Gibraltar podía forzar a Londres a la paz que era lo que quería también Alemania pero también podía ocurrir que España obtuviera a cambio del Peñón como único y muy insuficiente premio o que la lucha se alargase con pérdida de las Canarias un objetivo en principio fácil para la escuadra inglesa pese a algún precedente y no cabía despreciar además las exigencias del gigante alemán digo que era el precedente es que en 1797 Nelson atacó por sorpresa Santa Cruz de Tenerife fue rechazado con fuertes bajas 350 inglesas contra 60 españolas y el mismo Nelson escapó de Milagro pero perdiendo un brazo es decir que a lo mejor no les iba a ser tan fácil a los ingleses porque aquí generalmente los historiadores españoles están por supuesto que sería muy fácil para los ingleses los ingleses en cambio sabían que podía no ser nada fácil es lo que llamaban la operación Félix la toma de Gibraltar en fin es evidente que los alemanes a su vez estaban en dudas de si lanzarse sobre Inglaterra o reducirla mediante la batalla aérea pero la batalla aérea se alargaba y al final pues bueno estuvieron muy cerca de ganar pero al final la perdieron esta fue la primera campaña aérea de la historia la batalla de Inglaterra y al mismo tiempo que al mismo tiempo que estaba precisamente en la batalla de Inglaterra pues Hitler ordenaba preparar el ataque a Gibraltar la operación Félix y pensaba también la ofensiva contra la Unión Soviética bueno el caso es que empezó así empezó también empezaron entonces también los bombardeos sobre población civil los alemanes ya los ya habían realizado alguno pero la cuestión fue bueno es una cosa muy incidental lo que estamos hablando debido a un despiste por las por las condiciones meteorológicas y por los fallos en los sistemas de orientación pues unos aviones alemanes dejaron caer algunas bombas en un barrio inglés entonces pideron disculpas por ello pero Churchill dijo que de disculpas nada que ellos iban a ir a por todas y se iban a enterar y así fue realmente quienes empezaron los bombardeos masivos sobre población civil fueron los ingleses fueron los ingleses porque Alemania reconoció su error y pidió disculpas por ellos si claro pero en fin bueno en plena batalla de Inglaterra Franco pues excedió los límites de la neutralidad que no tenía más remedio facilitando a Alemania el repostaje de submarinos actos de espionaje y datos sobre el efecto de los bombardeos en Inglaterra a través de espías o diplomáticos españoles esto el hecho si claro que facilitaba el espionaje alemán y al mismo tiempo dejaba tranquilo al espionaje inglés o sea lo conocía y lo dejaba no actuaba contra él no intercedía pero esto era muy poco para Alemania que tenía estaba empeñada en atraer a España a la operación Félix o sea la conquista de Gibraltar y que en palabras del almirante Reeder alemán pues sería un golpe devastador uno de los más graves que asestemos a Inglaterra porque cortaría el Mediterráneo por esa parte y el 24 de agosto el jefe del Estado Mayor del ejército de tierra Halder pues sugirió apresurar una prevista visita de Serrano porque le tenían por afecto al eje por muy partidario del eje y tres días después un estudio alemán estimaba el ejército español en 340.000 hombres mal armados lo consideraban una carga como aliado aunque fácil aunque no fácil de vencer como enemigo y claro el ejército siempre se habla que el ejército español que no valía nada era un ejército muy bueno excepto en el armamento pero como se demostraría en la división azul y se había demostrado en la guerra civil disponiendo de armamento adecuado era un un ejército excelente muy bueno y además muy preparado porque venía de la guerra claro si no obstante claro en el informe de Halder y tal pues se valoraba también el fracaso de Napoleón en la península y así que proponía solventar la cuestión por vía diplomática y no por invasión y el el 2 de septiembre el diario de guerra del Estado Mayor alemán establecía cuanto pide España como condición de su entrada en la guerra no será obstáculo para atacar Gibraltar es decir que estaban dispuestos a prometer lo que hiciera falta unos días Hitler comentó a Halder su decisión de prometer a los españoles todo lo que quieran se pudiera cumplir luego la promesa o no esto importa mucho ver hasta qué punto la situación se convertía en muy muy difícil para España y para Franco así que las presiones sobre Madrid se hicieron mucho más fuertes el 2 de agosto Ribbentrop el ministro de exteriores alemán pues instruía a Storer ahora queremos la pronta entrada de España en guerra Franco le contestó positivamente pero insistiendo en sus pretensiones sobre Gibraltar Marruecos etcétera y en la petición de ingentes cantidades de víveres combustibles y armas claro Franco conocía muy bien la intención de Hitler de no perjudicar a Francia y que si Alemania a duras penas podría abastecer a España en cambio Gran Bretaña y USA podían privarle del petróleo de trigo algodón caucho y otros bienes indispensables de hecho Londres apretaba las tuercas y en julio empeoró el racionamiento y más aún en el otoño estamos hablando de 1940 siempre de 1940 efectivamente bueno el punto clave que revela la gran habilidad de Franco residía en su disposición a seguir a Alemania solo después de que emprendiera el desembarco en Inglaterra pues entonces cabía esperar una decisión rápida como en Francia así que los ingleses que se verían forzados a defenderse no podrían atacar las Canarias no podrían bloquear a España y en cambio recibirían un nuevo golpe en Gibraltar así la guerra sería corta y fructífera desde el punto de vista español en otro caso la toma del Peñón daría una tremenda sacudida a Inglaterra pero no garantizaba ni su rendición y eso traería graves consecuencias para España es decir si invadían Inglaterra bien de acuerdo era un golpe más pero si no la invadían aquello podía eternizarse y eso para la reconstrucción de España era un desastre ¿no? Bueno Franco además por sus diplomáticos y espías y también por Canaris conocía las trabas al asalto a Inglaterra y veía resurgir el espectro de la guerra larga que ya desde el principio lo había temido él porque el beneficiario final iba a ser la Unión Soviética ni él ni nadie sabía si la lucha europea iba a durar o no pero se abría varias posibilidades bajo la presión apabullante ¿no? del desastre franco-inglés en Inglaterra en Francia pues Franco se había ofrecido a Hitler que entonces estaba poco interesado en la oferta claro pero no se había ofrecido para la guerra sino para la paz o sea se daba por supuesto que después de la derrota franco-inglesa no tendría más remedio que aceptar la paz se iba a crear en Europa un nuevo orden ¿eh? y a España le interesaba mucho participar en él en ese sentido iba la oferta de Franco a Hitler ¿no? en ese sentido que fuera a lanzarse a la guerra a su lado ¿no? luego pero eso en aquel momento a Hitler no le importaba gran cosa porque creía que estaba que la situación se había resuelto que no que Inglaterra no tendría más remedio que pedir la paz y se acabaría y entonces él podría dedicarse al cual era al que era su interés estratégico fundamental que era atacar la Unión Soviética pero claro cuando resulta que no no se hizo posible invadir Inglaterra ni que la guerra se prolongaba pues ya para Hitler el interés por España pues creció muchísimo y claro Franco también lo tenía en cuenta y jugaba con ello así que Hitler percibió con fastidio que se le contestaba con un sí pero no el 15 de agosto Franco repetía su mensaje a Mussolini el duche lo comprendió pero le advirtió que si no entraba en la lucha tampoco entraría en el reparto esta era la situación real cuando uno analiza las cosas tiene que ver las dudas las vacilaciones las dificultades que siempre hay a la hora de tomar una decisión de este alcance también al mismo tiempo Franco hacía otros movimientos hacia el día 7 de agosto pues concluía un acuerdo económico con Londres para asegurar la llegada de mercancías necesarias era un acuerdo muy malo porque los ingleses afretaban fuertemente el local pero no indicaba claramente una próxima vigilancia al mismo tiempo el ministro de industria que se llamaba Larcón de Lastra pues pedía en Washington un crédito de 100 millones de dólares el secretario de estado de USA que se llamaba era Cordell Hall puso obstáculos dada la amistad de España con Alemania pero sugirió una solución que aceptó Madrid los créditos se canalizarían a través de la Cruz Roja como medidas humanitarias el acuerdo con Inglaterra y la petición de créditos a USA coincidió casualmente con el mayor ataque presuntamente decisivo de la aviación de Goering que provocó un primer movimiento de pánico en Inglaterra aunque luego volvería a fracasar después de igual que un mes y medio antes el protocolo hispano-portugués pues Franco se aseguraba libertad de movimientos y así compensaba el acercamiento al eje con acercamientos a las potencias anglosajones eso lo hacía para salvar indudablemente es que hay que ver cómo jugaba Franco Franco lo que no quería era entrar en la guerra si era una guerra corta sí, ya lo veremos también bueno digamos que a mediados de septiembre pues ya por fin Serrano Suñer se decía Suñer viajaba a Berlín era sintomático que no fuera el ministro de exteriores Kravitz Beder sino el de gobernación a quien no pocos creían vamos lo creían ya el verdadero amo de España y iba con un séquito muy pro-germano Ridruejo Tomar Tobar perdón Mola Figueroa Miguel Primo de Rivera en fin todos estos eran muy partidarios entonces de Alemania luego se volverían muchos de ellos antifranquistas algunos de ellos Ridruejo un partido bueno pues el 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 pero había una cosa muy clara que es que Franco hizo siempre todo lo posible para que España no entrara en la guerra tal y como estaba plantada en este momento no, no, no porque para él lo prioritario era reconstruir el país y claro las circunstancias se habían vuelto muy difíciles dice Chano el 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 ministro italiano al que fue el terminario fusilando Mussolini pues ya decía por entonces una sola cosa es segura que la guerra será larga esto no les gusta a los alemanes que se habían hecho a la idea de que el conflicto terminaría con el verano el invierno en guerra es duro tanto más cuanto que en Berlín escasean ya algunos artículos otro factor contribuye a deprimir la vida berlinesa y es la repetición continua de las incursiones aéreas inglesas cada noche hay que pasar cuatro o cinco horas en los refugios falta de sueño promiscuidad frío no son elementos optimistas claro los ingleses en aquel momento lo estaban pasando peor pero no era un consuelo y el corresponsal español Rambón Garriga en Berlín les ofreció a Serrano Súñez y a los demás una idea bastante pesimista dice una idea muy pesimista de lo que yo podía pasar claro explicó explicó cómo los berlineses habían recibido las noticias de la guerra relámpago sin entusiasmo al contrario de lo que sucedía en Italia donde los descalabros se celebraban como victorias me predijo la derrota alemana sin el menor titubeo por otra parte los ataques aéreos pues obligaron a Serrano y los demás a pernoctar en el refugio del hotel porque lo cual les revelaba que Inglaterra no estaba tan desbaratada como decían era mucho más más complejo bueno en fin la idea de Hitler de engañar a España prometiéndole el oro y el moro pues era difícil de cumplir porque Madrid exigía garantía escrita y seguramente el embrollo no escaparía el conocimiento de Vichy de Petain estamos hablando de la zona que seguía siendo independiente de Francia después del armisticio y claro a Hitler le interesaba mucho que la Francia de Vichy aunque neutral que se mantuviese neutral y que no se alinease con los aliados porque disponía de una flota muy importante y de grandes territorios y un ejército todavía respetable entonces para para Hitler la posición de Petain de Vichy pues era Vichy era la capital de la de la parte francesa pues que pues en fin por eso como ello o sea como no le interesaba a Hitler entrar en tensiones peligrosas con los franceses pues según la versión de Serrano Ribbentrop intentó intimidarle con exigencias perentorias de superior a inferior y el español cuyo entusiasmo pronazi recibió un jarro de agua fría dejó sentado que España era amiga pero no súbdita la minuta alemana de la reunión entre los dos entre Serrano y Ribbentrop expone una situación algo distinta Serrano se había esplayado sobre las reivindicaciones españolas en África había pedido trato de igualdad con Italia había sugerido la anulación de la independencia portuguesa y atribuido a la entrada en guerra la virtud de consolidar la revolución nacional en España Ribbentrop había expuesto las ambiciones alemanas sobre África central y Marruecos incluyendo bases en Marruecos y Gran Canaria para decepción de Serrano el encuentro con Hitler luego transcurrió en un clima menos tenso pero también inconcluyente el único fruto real fue la propuesta de Hitler que enseguida fue aceptada de una entrevista entre Franco y Hitler en la frontera franco-española para apartar los obstáculos luego Serrano marchó a Roma y Chano reseña en la estación estaba también el general Caipo de Llano pero no se saludaron en fin Caipo de Llano había sido casi echado a Roma porque era un enemigo de Franco y Franco estaba harto de él Serrano hablando hablando de él le llama bandido y bestia hablando de Caipo de Llano dice todo esto tiene un valor simbólico dice Chano en cuanto a las coloridas invectivas de Serrano contra los alemanes dice Chano no le falta razón los alemanes no son un modelo de cortesía y Ribbentrop lo es menos que cualquiera aunque esta vez tenga su favor que desde hace muchos años los españoles piden mucho y no dan nada a su vez encontraba que Serrano no ha descubierto el tono adecuado para tratar con los alemanes y no parece tener mucha prisa por encontrarlo con tal brutalidad dice las cosas que uno se sobresalta dice el hombre no ha gustado ni podía gustar a los alemanes en cambio aquí una serie de historiadores de tres al cuarto plantean a Serrano como si fuera prácticamente un agente de Hitler y el 18 de septiembre Hitler enviaba una interesante carta a Franco el destino de España le señalaba estará determinado quizá para siglos por el final de la guerra y sobre esa base enfocaba los problemas eso Hitler dice dice Hitler el bloqueo que Inglaterra ha impuesto prácticamente sobre España no se va a flexibilizar mientras la misma Inglaterra no sea vencida por lo tanto todas las medidas de ayuda económica solo producirán efectos improvisados y pasajeros pero ya el solo hecho de arrojar a los ingleses del mar Mediterráneo conforma a este común espacio sustraído a los ataques ingleses y por tanto produce por sí solo una solución radical a los problemas de aprovisionamiento de España ese objetivo se puede alcanzar fácilmente y con seguridad con la entrada de España en guerra en relación con el Atlántico y los probables contraataques ingleses por las Canarias Hitler ya no mencionaba sus pretensiones sobre Gran Canaria quería una base allí y señalaba que por supuesto no estaba Franco dispuesto a concederla y señalaba como mejor modo de ahuyentar a la armada británica los aviones Stuka mejor que la artillería de costa según probaba la experiencia efectivamente habían sido muy útiles contra la armada inglesa descartaba la petición española de baterías muy pesadas contra Gibraltar pues su aparatosidad impediría la sorpresa e instalarlas llevaría meses aludía con optimismo al avance italiano en Egipto terminó en desastres rápidamente y prometía poner a disposición española los medios bélicos necesarios y ayuda económica en la máxima medida que le sea posible a la misma Alemania caso de que España decida intervenir en esta guerra Alemania está decidida a apoyarla leal e incondicionalmente hasta la victoria final del mismo modo que lo hizo en la guerra civil española y precisamente la entrada de España en la guerra subrayará todavía más la inutilidad para Inglaterra de proseguir la guerra y ayudará a obligarla a renunciar a sus injustas pretensiones esto escribía Hitler para convencer a Franco pero Franco no acababa de convencerse cuatro días después es que estos son los documentos en los que está todo claro no hay muchas especulaciones y quería además te vienen a decir estos historiadores de Pandereta de Preston y compañía que Hitler no tenía mucho interés en que España entrara en guerra que era una cosa que nada en realidad quien quería entrar era Franco pero Hitler no le dejaba llegan a eso llegan a eso bueno Franco le contestó nuestro aislamiento y la falta de medios indispensables para la vida nacional hacen nuestra acción imposible también estaba de acuerdo respecto a Gibraltar cuya conquista afirmó estar preparando en secreto anotaba pero anotaba que los principales suministros españoles llegaban a través del Atlántico no del Mediterráneo por lo cual seguirían expuestos a la acción británica acogía la sugerencia de los Stuka y disipaba un equipo un equívoco sobre la artillería no pensaba en grandes cañones fijos sino menores y móviles alertaba sobre la posible caída del Magreb en manos de De Gaulle De Gaulle era el que se oponía a Petain a la Francia ocupada y bueno aquella Francia no era ocupada la de Vichy no era ocupada estaba ocupada gran parte de Francia sobre todo para asegurar la costa frente a Inglaterra pero hay una zona del interior un tercio aproximadamente del territorio pues era libre libre y neutral y claro decía que para que el Magreb no cayera en manos de De Gaulle pues España podría ocupar Marruecos pero al mismo tiempo negociaba con los franceses para llegar a acuerdos más suaves ¿no? y lo que más revelador de todo porque está en documentos son las instrucciones secretas de Franco a Serrano hay que considerar dos casos guerra corta y guerra larga si nos pudieran garantizarlo primero no hay caso solo se necesitarían completar los preparativos militares pero se abre camino el supuesto de la guerra larga los alemanes parece que no se atreven a arriesgar su prestigio con un desembargo de por sí difícil en Inglaterra y una guerra larga exigiría la mayor prudencia y garantías nos conviene estar dentro pero no precipitar ni exagerar la germanofilia evitando que el embajador Espinosa dé un resbalón una cosa es que los españoles sean entusiastas con Alemania y otra tomar posturas de mal gusto con los vencidos sobre el eventual pacto con Alemania decía su eficacia mayor es su secreto que tiene para el enemigo los efectos de la sorpresa su publicidad es lo mismo que precipitar los acontecimientos sin tener nada resuelto en abastecimientos debería quedar a nuestro juicio el momento de hacerlo público o sea que España tenía que tomar la resolución al respecto la toma de Gibraltar dice eso está instruyendo a Serrano condición necesaria para la liberación del Mediterráneo no es suficiente pues Inglaterra tiene otra puerta y otras bases en el Mediterráneo Oriental a partir de Suez y vacilaba también ante la agresión sin previo aviso a Gibraltar una cosa de orden moral que habrá que examinar despacio Franco no tenía la menor intención de atacar a Gibraltar porque sabían las consecuencias que eso podía tener claro si Alemania invadía Inglaterra pues no habría problema pero si no la invadía pues aquello iba a ser un lío claro sería complicado España claro además Inglaterra podía invadir Portugal con lo cual España sería invadida por Alemania es que las consecuencias Franco tenía bien claras las consecuencias de todo si la guerra es corta si nos la garantiza bien pero como no hay manera de que nos la garantice pues vamos a dar tiempo al tiempo a dar largas y todo esto lo hace Franco teniendo en cuenta que la opinión pública en la época hubiese sido muy favorable antes de la guerra en gran parte sí había una opinión pública muy fuerte favorable a Alemania claro había ayudado a España claro entonces eso es importante además claro y le decía a Franco a Serrano que recalcase en Berlín que Alemania fue a la guerra después de un largo periodo de preparación militar y económica con una potencia industrial lo mismo ha hecho Italia sus tropas no han carecido de nada el pueblo al pueblo alcanzan los mínimos sufrimientos con los graneros y depósitos llenos España en cambio libró tres años de guerra sin preparación previa en las condiciones más difíciles con gran pobreza en armamento insuficiente y desgastado sin reservas ni descanso para el soldado sufriendo media España los crímenes más bárbaros y cuando el bando nacional obtuvo la victoria no disfrutó ni de indemnizaciones de guerra ni de compensación alguna inmaterial antes al contrario recibió un país despojado de todo agotado materialmente con el que compartió sus débiles existencias a pesar de ello con sacrificios enormes en medio de una hostilidad general contra nuestro régimen reflejada en el cerco económico que sufrimos sin la menor ayuda del mundo y sin haber asimilado todavía a nuestros adversarios de ayer sin un periodo de preparación de paz y bienestar que facilitarse el progreso social estamos dispuestos a mayores sacrificios afrontando el porvenir eso tiene un valor que no debemos permitir que se desconozca tenía que decirle a los alemanes esto y todavía más decía porque Alemania estaba presionando sobre la deuda como decíamos decía piden mucho y no dan nada acaban de pagar además lo que nos deben nos quedan cuatro minutos don Pío para que nos organicemos nada más nos hemos ido que lástima pues entonces Endaya queda para la próxima vez sí estos son los inicios de Endaya podríamos decir los preliminares sí 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 preliminares de Endaya algo así vale 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 y además Serrano debía decirle a los alemanes que jamás se ha sacado más provecho de una guerra que en la sangre que una guerra vamos provecho de una guerra como la civil española en que la sangre y los mayores sufrimientos fueron nuestros el material del ejército y la aviación alemana se contrastó y en consecuencia fue modificado con admirable diligencia esto tuvo un valor no despreciable en la batalla de Flandes la batalla en que derrotaron a los anglo-franceses y España había trabajado en la sombra para el éxito más rápido de Alemania previendo ya la intervención de USA debía percibirse a Berlín de que España en el momento preciso ofrecería la seguridad y el dominio del Mediterráneo occidental y la posibilidad de defensa de nuestro continente incluido el norteafricano haciéndolo invulnerable a los ataques angloamericanos ya pensaba en todo que fue lo que pasó además y colaboraría con una masa guerrera etcétera etcétera además pero al mismo tiempo o sea hace notar que sí que España puede contribuir mucho pero que en ciertas condiciones en cuanto a la entrega de empresas francesas o inglesas a Alemania también rechazaba la demanda y también con indignación cualquier pretensión de Berlín sobre Gran Canaria aceptando en la costa marroquí como mucho una base en Mogador y el arriendo temporal de otra en Agadir en Marruecos ante tales reticencias claro pues Serrano empezó a gozar de la dudosa fama de jesuita astuto en los círculos berlineses a juicio de Paul Schmidt el intérprete de Hitler Serrano dice era sumamente inteligente un fascista de pies a cabeza en Alemania no era muy popular era mucho más inteligente que nuestro ministro de asuntos exteriores Ribbentrop dicen aquellas conversaciones se enfrió por primera vez la amistad hasta entonces tan calurosa entre Franco y Hitler y en fin este Paul Schmidt estuvo en en el encuentro de Endaya pero no fue el intérprete oficial estuvo allí enterándose de todo el intérprete oficial fue otro fue otro por parte de Alemania pero tiene unas memorias que están son muy interesantes en que cuenta prácticamente todo lo que pasó pues yo creo que esto nos está preparando don Pío para la próxima semana hablar ya de la cumbre de Endaya esto lo podríamos llamar los preliminares a la cumbre de de Endaya con lo cual yo creo que ha sido muy revelador muy interesante la pregunta don Pío es porque a día de hoy con lo que se sabe con estos documentos que todo el mundo tiene acceso todo el mundo que los busque se sigue engañando sobre la postura de Franco a la hora de entrar en la segunda guerra mundial porque la digamos aquí se ha convertido el antifranquismo en democratismo cosas que no tienen nada que ver una cosa con la otra y atacar a Franco en todos los aspectos pues es fundamental el hecho de que Franco mantuviese a España fuera de la guerra mundial es una cosa casi tan importante como su victoria en la guerra civil es algo tremendamente importante para España e indirectamente también para Europa entonces ese es un mérito que hay que negarle hay que negarle todo a Franco hay que negarle todo pues decir que era como Hitler prácticamente que exterminaba a la gente todas estas idioteces y y esto es entonces porque toda esta gente Marquina Preston y tantos más insisten en lo que evidentemente es falso insisten en presentar a Franco además como un títere o un botarate o tal cuando era todo lo contrario era la persona más prudente y más calculadora y que eso se nota mucho en todo ello sobre todo en la carta que es la carta decisiva a Serrano guerra corta pues sí por qué no además si la cosa está ya liquidada pues bien guerra larga pues a dar largas simplemente porque no podía no podía decir a Hitler no no de ninguna manera nosotros neutrales y no queremos saber nada hombre Hitler se había cabreado mucho sobre todo cuando pensaba que la toma de Gibraltar podía definir la guerra que lo pensaba en aquellos momentos sí 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 pues don Pío lo dejamos aquí y si le parece volvemos la próxima semana a una hora con la historia y continuamos con este crucial e interesantísima cumbre que fue la que se celebró en Endaya fue una cumbre que fue decisiva para la historia de España sí sí marcaría nuestro futuro el haber entrado o no en la segunda gran mundial pues hubiese nacido de aquello otra España le mando un abrazo muy fuerte recomendar seguir siempre a don Pío Moa en su blog www.piomoa.es y más España ¿no? más democracia más España en su blog y muy atentos tendremos tiempo de seguir hablando sobre ese libro que va a salir ese libro crucial que va a salir el próximo día 18 muy bien pues un abrazo para todos y gracias por su atención nos escuchamos la próxima semana un abrazo adiós un abrazo Gracias por ver el video.